Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tanana! Bueno, yo voy a mostrar los faces de la honestidad. Entonces, Santi, ¿qué es ser sincero? Ser sincero es como... Es como... Es como... Sí. Santi, ¿sabes qué se mane... Jajaja. ¿Sabes qué es? Bueno, vamos... Si me regañan... Mejor digo una cosa como... Ay, ya sé. ¿Por qué no digo... Eh... Que... ¡Pensativo! Que... A ver, a ver, voy a pensar... Te estaré vigilando. Y bueno, esos fueron los errores de... La honestidad. Soy... El más fuerte del mundo. Ay, ay, ay. Ah. Dios. Ahora sí. Chao. Sí, chao.